Gracias por acompañarnos en el día de hoy, soy Mayerly Pérez y hoy me encuentro en un lugar muy distintivo de nuestra universidad, el Guaducto. Su construcción fue en el año 2000 y rinde homenaje a la Guadua, como símbolo de representación del eje cafetero. Imagínate que solo tienes $2,000 en tu bolsillo, ¿qué harías con este dinero? Vamos a ver qué nos responde la comunidad UTP. Espero que les haya gustado las respuestas. Nos vemos dentro de ocho días.